A los niños les encantan los perros, y a casi todos los perros les encantan los niños. Y es que, un niño que tenga un perro como mascota, tiene todo un tesoro, ya que el perro será su más fiel amigo, su protector y su compañero de travesuras. Es importante decir que la raza de un perro puede darnos ciertas pistas sobre su carácter, pero lo cierto es que la educación que le demos al perro es la que marcará realmente la diferencia. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 mejores perros para niños. 10. Bichón Frisé El bichón Frisé es un pequeño perro con un excelente tamaño. Es ideal para convivir con niños en espacios reducidos, puesto que no excede de los 4 kg. Y es que, además de ser muy bonito y peludo, se trata de un perro especialmente obediente. Y es que, con el bichón Frisé, los niños disfrutarán correteando y descubriendo el mundo juntos. Antiguamente era utilizado como perro de circo o de espectáculos en general, por su capacidad para ponerse sobre dos patas. Y si le enseñamos a nuestro hijo en qué consiste el refuerzo positivo, descubrirá cómo adiestrarle de una forma muy divertida. 9. Bóxer Los bóxer son posiblemente la raza de perro con más ganas de jugar del mundo entero. Y por algo son conocidos como los eternos cachorros. Y es que, da igual la edad que tenga el bóxer, ya que siempre estará dispuesto a jugar y a pasar buenos ratos. De carácter alegre, cariñoso y muy juguetón, es un excelente compañero para niños, adaptándose a la perfección, a la convivencia en familia y también como perro guardián. Pero es importante destacar que posee una gran vitalidad, por lo que los paseos y el ejercicio diario son obligatorios. También les encanta jugar con otros perros, siendo animales muy sociables y graciosos. 8. San Bernardo Este perro de gran tamaño ha sido muy popular en las pantallas del cine. Perro de rescate en los altos picos nevados con un aspecto noble e imponente, tiene en realidad un corazón incluso más grande que él mismo, ya que se trata de una raza muy cariñosa, respetuosa y juguetona. Ideal como compañero de juegos para los niños, aunque en un principio su tamaño los pueda impresionar. Es un perro que necesita mucho espacio para vivir, y no es recomendado para tener en un apartamento. Todo un coloso que requiere también de una gran manutención. Su hábitat perfecto es en las zonas frías, donde se sentirá como en casa. 7. Carlino Este pequeño perro apenas supera los 35 centímetros de alto cuando es adulto, y con suerte alcanzará los 8 kilos de peso. Todo un canijo que sin duda nos llenará la casa de alegría. Es un perro ideal para las personas que no disponen de tiempo para dar largos paseos, ya que los carlinos son por lo general un poco perezosos en ese aspecto. Podríamos decir incluso que son perros muy caseros. Cariñoso, risueño, respetuoso y encantador con los niños, el carlino es todo un ejemplo de perro para los pequeños de la casa. Aunque es importante decir que en ocasiones son un poco cabezones, así que tendremos que ser insistentes en su educación. Pero no obstante, es de carácter tranquilo y sociable. Aunque como todos sabemos, esto depende también en gran medida de la educación que les demos. 6. Coli El coli es un perro inteligente y muy predecible. Son muy amigos de los niños y les gusta jugar con ellos. Estos animales son además buenos perros guardianes, y aunque no son agresivos, ladran para advertir de que algo va mal. Al coli le gusta estar rodeado de gente y es un perro muy leal. Se puede entrenar fácilmente y son perros muy limpios. Y es importante decir que necesitan ser cepillados al menos una vez a la semana. Aunque es más conveniente hacerlo diariamente. 5. Bulldog A diferencia de algunos de los anteriores perros que hemos visto, estos perros no se llevan el premio como los más energéticos. Sin embargo, poseen otras características que los hacen estar entre las mejores razas para familias con niños. Suelen ser muy dóciles y excelentes con otras personas y animales. Estos divertidos y robustos peludos adoran estar en casa con la familia. Y aunque no suelen ser muy enérgicos, sí que muestran interés por los juegos. Aunque eso sí, un poco más tranquilos. Son ese tipo de perros que no tendrán problemas si los pequeños se suben a su lomo. Pero además, los Bulldogs pueden fácilmente vivir en casas grandes o en apartamentos, ya que sus necesidades de actividad física no son tan altas como en otras razas. 4. Pitbull El Pitbull es a menudo conocido por ser un perro de pelea y agresivo, pero también puede ser un excelente perro familiar. Citando al célebre entrenador de perros César Millán, que es un firme defensor de las razas conocidas como peligrosas, los Pitbull comenzaron a tener una mala reputación a mediados de los años 1980, ya que desafortunadamente, el uso de los Pitbull en las peleas de perros y como perro guardián de algunas pandillas, se les dio una mala fama. Algo que los medios de comunicación intensificaron por los ataques aislados que se daban. Y aunque los Pitbull tienen mandíbulas fuertes, Si son entrenados correctamente, serán sin duda alguna perros muy sociables con las personas y con otros perros. Además, son perros enérgicos a los que les gusta jugar constantemente, siendo muy inteligentes, cariñosos y no necesitando mucho mantenimiento, ya que son fácilmente entrenables. 3. Labrador El labrador es una gran mascota para los niños. Es una raza inteligente, cariñosa y fácil de entrenar, siendo frecuente su uso como perros lazarillos. Son perros sociables con otros perros e incluso con otros animales más pequeños. Esta raza aprende fácilmente a ser parte de un entorno con otros animales. Pueden llegar a tener sobrepesos y se alimentan demasiado y no realizan el suficiente ejercicio. Además, son propensos a algunas enfermedades hereditarias, pero por lo general son perros muy sanos. 2. Beagle El Beagle es un perro de grandes orejas. Estos perros han sido criados para ser cazadores, por lo que una pega sería que no son capaces de relacionarse con animales más pequeños que estén en la casa, pudiendo cazarnos un conejo o una ardilla como regalo. Pero sin embargo, son animales muy cariñosos con los niños. Estos animales deben hacer ejercicio diariamente, y es necesario darle la cantidad adecuada de comida, porque son propensos a la obesidad. El Beagle es fácil de cuidar, aunque sus oídos deben ser revisados frecuentemente para descartar infecciones. Es un perro dulce, amable y cariñoso con los niños. Le gusta estar cerca de la gente y por lo general son amigables con otros perros. Pero no obstante, sin el ejercicio adecuado, las normas y la atención necesaria, el Beagle puede llegar a ser un perro sobreprotector y ladrar mucho. Pero adiestrándolo correctamente, esta raza es sin duda alguna un perro ideal para los niños. 1. Pastor Alemán Si estamos hablando de la raza de perros ideal para niños, hay una raza que no podíamos dejar fuera de esta lista, y es el Pastor Alemán. De hecho, es difícil encontrar una lista en la que el Pastor Alemán no aparezca. Gracias a la inteligencia que tienen, hace que sean capaces de aprender cualquier cosa que le enseñemos, incluido cómo debe de comportarse y jugar con los niños. Por esta razón, los peques de la casa gozarán de una gran diversión con el Pastor Alemán, ya que a este le encanta participar en todo tipo de actividades y aprender cosas nuevas. Pero además, los niños también estarán tranquilos y a salvo cuando tengan a su lado un gran perro como es el Pastor Alemán. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Esto es Draco Taco Channel, tu canal de entretenimiento. ¡Suscríbete para no perderte ningún vídeo! 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 ¡Suscríbete para no perderte ningún vídeo!